Lo que llevo puesto es colección Primavera Verano de ETAM y como siempre un agradecimiento para la señora Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes y ya le adelanto un saludo de cumpleaños el próximo 2 de septiembre. Mi otro agradecimiento es para el staff de Heritage, para Claudia que se esmera con el peinado de todas las semanas. Damos una vuelta de página, con pasaporte en mano preparamos las valijas porque el espectro que ofrece Cuobadis es realmente más que interesante. El domingo 11 de septiembre es la gran fiesta del reencuentro de los quinceañeros de Cuobadis edición 2011. Se realizarán el Salón Encuentros de Panambí a partir de las 21 horas y la oportunidad será propicia para recordar los aspectos más salientes de esta fiesta de 15 días que los chicos la disfrutaron a full. Habrá momentos muy emocionantes en los que se exhibirán fotos y videos del viaje y estos quinceañeros podrán revivir la última etapa de la magia que culmina con esta fiesta del reencuentro. Para los inscriptos en la edición 2012 es el inicio de las distintas alternativas de diversión que ofrece la empresa para que estos jóvenes empiecen a conocerse y forjar una linda amistad que se afianzará en todo este tiempo como previa del viaje en julio del próximo año. Damos una vuelta de página para recordarles dos alternativas para conocer Europa en el mes de septiembre. La primera, la que sale el 10, denominada Europa Romántica, es un viaje a las capitales más clásicas del viejo continente. La segunda, con salida el 17, Croacia Intensa y Medjugorje con recorridas apasionantes que bien vale la pena disfrutar. Pero si está planeando salir de vacaciones en diciembre de este año o los primeros meses del 2012, las alternativas de los cruceros son únicas, con todo tipo de actividades para disfrutar a bordo. Con salidas desde el puerto de Buenos Aires, todo el lujo de un hotel cinco estrellas pero navegando. Gastronomía del mejor nivel, actividades deportivas y recreativas, una movida nocturna de cines y teatros con diversión asegurada, para vivirlas en familia, con grupos de amigos, están las opciones para solas y solos, así que no hay excusas para no hacerlo. Esperamos que este viaje haya sido de su agrado. ¡Gracias!